Estamos haciendo un poquito de presión Hola mis amores, mis príncipes, mis princesas, mis corazones Como les he bautizado en algún momento Vengo esta vez con un masaje muy relajante, tailandés Se llama Tok Sen Por lo que se trabaja con martillitos, con variedad de martillitos Que son hechos de maderitas muy bien ubicados para cada zona de nuestro cuerpo Entonces vamos nosotros a realizar un Tok Sen, mis amores Vamos a iniciar nuestro masajito Tok Sen Primero relajando Vamos a iniciar nuestro masajito Vamos a iniciar nuestro masajito Másajito Másajito Mi Ay Aplausos Aplausos con nuestro sonido Tok Tok Se llama porque cada sonido que damos pueden escuchar claramente que dice Tok Tok vamos a girar un poquito mi corazón de esta manera también vamos a relajar de esta manera estamos mirando por donde pasa nuestra columna para iniciar nuestro top sen vamos a girar un poquito mi corazón 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 se siente súper relajadita un masaje súper relajante mi corazón vamos a girar un poquito mi corazón un poquito más vamos a girar un poquito mi corazón vamos a girar un poquito mi corazón vamos a girar un poquito mi corazón vamos a relajar su cut y su carita con nuestro Tok Zen es un masaje súper agradable, súper delicado con tu carita su carita su carita su carita su carita Gracias. Al igual que relajamos con estos tops, también voy a relajar con mis manos de esta manera con mis manos de esta manera. Como nuestro sonido dice toc toc toc, un masaje super relajante. No. 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 Y ya está. 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 Vamos a realizar el masajito. Después de una sana relajación. Y ya está. Con un poquito de presión. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Vamos a demorar un poquito. Y ya está. 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 está alterado, está sembrado, está doliendo mis amores de esta manera vamos a controlar a nuestra zona de estrés que seleccionamos, vamos a mejorar a nuestro país ¡Suscríbete! 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 Y ya está. después de tener mucha vibración y relajación voy a iniciar con mis manitos para darle un super relajante con más aceite para relajar muchísimo muy bien Gracias. Vamos a continuar dando vibración en esta zona. Cuando hay un poco de afectamiento tenemos que trabajar más las zonas que tienen dolencia. Toc, toc, toc. De esta manera lo hemos relajado, súper rico, súper suave mi amor. Continuamos con nuestro ton, toc, sen. Toc, toc, toc. 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 Gracias por ver el video Vamos a darle un toque más a nuestro top Gracias por ver el video Estamos haciendo un poquito de presión Como pueden apreciar Un poquito de presión Estiré mi corazón Estiré mi corazón Estiré mi corazón Estiré mi corazón Estamos relajando totalmente De esta manera Vamos a hacer super natural mis vidas Vamos a realizar de esta manera Un poquito de presión Con mucha suavidad Con mucha suavidad De esta manera Se siente super relajada Suavidad Suaves toquesitos Mis corazones Mis corazones Mis amores, espero que les haya gustado este masajito Esto es un masaje tailandés Espero que de esta forma les guste Son maderitas talladas De acuerdo para cada sitio para cada sitio de cada parte de nuestro cuerpo Espero mis amores les haya gustado Muchísimas gracias por estar junto a nosotros una vez más